Tú sigues siendo La luz de mi tormento Que me sabía Que no te daría Hay batallado De aire y de pasión Hay media vuelta Por favor Ay, bésame Bésame sin temor Que yo me pueda morir De pasión Que si yo tuviera En mis manos De controlar Tu corazón Te diría que Que me quiera Que sin ponerme Ay, sin ponerme prima Ninguna condición Música 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 Los límites de la realidad, las dudas de la vía, hay que encontrarme dentro de ti, lo soñé y soñé. Música Que me sabía que no te daría. Música 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 Música